Sí, buenos días. Aquí estamos acompañando un poco a la gente de la departamental y entregando en esta ocasión tres autos que van a cumplir función aquí en la departamental. ¿Se agregan a esas dos camionetas que también se van a sumar? Se agregan a esas dos camionetas. Ya llevamos aquí en la departamental entregada en la gestión que estamos conduciendo la policía hace casi tres años. Hemos entregado ya en esta departamental 11 camionetas y 5 autos con esto que se entregan hoy. ¿Qué balance hace en general de esta actividad en el comando de Interfuerzas que llevan adelante con otras fuerzas, entre ellas Gendarmería? Para nosotros es muy positivo. Tenemos un convenio firmado en Nación Provincia para un trabajo de Interfuerzas donde participa no solamente Gendarmería, sino Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Fuerza Policial en el Narcotráfico junto a nuestra policía de la provincia. Y la verdad que es un trabajo muy bueno, muy arduo y donde se ven integradas todas las fuerzas y todo lo que sea sumar para la seguridad viene muy bien para nosotros. La última, general. Sabe usted que el norte siempre es aportante de recursos humanos para la fuerza policial y siempre se aguarda las aperturas de los centros de formación para poder ingresar a la fuerza. ¿Esto cómo va? Bueno, ya se ha empezado hace aproximadamente un mes con la capacitación del próximo curso de agentes que han ingresado 900 policías en toda la provincia que van a ingresar, si Dios quiere, el año que viene. Y sí, siempre el norte aporta muchos recursos humanos, mucha buena gente, buenas personas que integran nuestra fuerza policial. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Gracias, gracias.